Una decisión de la Cámara de Casación va a tratar de que antes del año 2015 o del 2015 se termine con los juicios de lesa humanidad. Luis, nos contás más por favor. Sí, bueno, yo creo que es importante esta decisión del Tribunal de Casación por dos temas. Primero, porque realmente es necesario que se apresuren estos juicios que se han demorado durante muchos años. Y segundo, porque sea el mismo Tribunal de Casación el que se decida hacerlo, porque ha sido el que históricamente funcionó como el obstáculo, como el gran tapón para que ejecutara la justicia, digamos que se pudiera ejercer la justicia en este caso. El presidente del Tribunal de Casación dijo que los juicios por violaciones a los derechos humanos iban a ser la prioridad y están estudiando una acordada para facilitar los trámites de los juicios y apurarlos. Yo creo que recordar que en el 2007, cuando asumió la presidenta Cristina Kirchner por primera vez, ella expresó su deseo de que... En la Asamblea Legislativa. Sí, expresó su deseo, su esperanza de que los juicios terminaran antes de su mandato y no fue así. Lo mismo volvió a decir al asumir ahora en el 2011. Pero en este caso yo creo que hubo un proceso de transformación del Tribunal de Casación. Si uno recuerda, el presidente del Tribunal de Casación era el ex juez Alfredo Visordi, un hombre que en el ambiente de los abogados era conocido como un hombre muy conservador, ultracatólico, amigo de los militares, un hombre que obstruyó en todo momento el desarrollo de los juicios, al punto que desde que comenzaron los planteos y se anularon las leyes de obediencia debida, punto final y la amnistía durante el gobierno de Néstor Kirchner, el juicio por la ESMA fue demorado en casación durante tres años por detalles y por obstáculos mínimos que interponía este tribunal, que es el segundo en importancia, después de la Corte Suprema de Justicia. Así que imaginemos, figuremos la importancia que tiene. Visordi finalmente renunció y actualmente se desempeña como defensor del represor Luis Patti. Digamos, es consecuente con su historia política en este tema. Pero de todas maneras el tribunal sufrió un proceso de cambios y a fines del año pasado renunciaron algunos de los jueces que todavía quedaban por cuestiones de que ya se jubilaban y se incorporaron cuatro jueces nuevos y con esta nueva composición es que el tribunal se plantea estas modificaciones cuya idea es acelerar los juicios por derechos humanos y que finalicen con las condenas antes del final del 2015. Un poco también ese proceso de transformación que sufrió este tribunal se refleja en el hecho de que durante el año pasado solamente revisaron seis de las condenas, ¿no? De los 66 represores condenados, solamente 43 tienen condena firme y los demás tienen que ser revisados por este tribunal. Y esto es fundamental para las víctimas y sus familiares para dar cierre a este proceso y también por la incertidumbre de los acusados. Sí, la justicia, una de las características de la justicia es que tenga que ser rápida. Bueno, ya pasó bastante tiempo, ¿no? Claro. En el momento. El 2015 sería entonces. Esperemos que sea cierto. Gracias Luis. No, gracias a vos.